Buenas tardes Alonso Atropella la pelota Efraín Juárez Para Cuauhtémoc Blanco Giovanni Dos Santos le pega ¡Gol! 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 ¡Golazo de Giovanni Dos Santos! ¡Es la última acción de la etapa! Vino Giovanni Dos Santos por izquierda Tomó la pelota La selección de Costa Rica La pelota larga Larga Devuelve Osorio Cuauhtémoc Guille Franco La va a correr Efraín Si pasa puede ser Dos Juárez Se frena Efraín Juárez Tiro larga la pelota para Giovanni Pasa mal y viene ¡Viene! 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 ¡Gol! ¡Viene! 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 ¡ de México lo hizo Guille Franco gran jugada de Fraín Juárez gran maniobra de Giovanni Dos Santos y Guille estuvo ahí para empujarla 2 a 0 gana México viene el centro yo sé lo que me van a decir los goleadores otro contragolpe de México que puede terminar en gol guardado, se le mueve Giovanni Dos Santos picabilitado está con Temo del otro lado de Guardado viene, 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 viene el gol de México lo hizo Andrés Guardado otro fantástico contragolpe impresionante la reacción del equipo mexicano de contra finísimo Giovanni Dos Santos para dar el paso justo y no quedar enganchado y luego para dar el pase preciso para que Guardado empiece a asegurar la victoria mexicana comienza a lustrar ese botín esa cara externa del botín izquierdo de Giovanni para el gol del Guille el segundo para el gol de Guardado la primera que toca la manda a guardar una inyección letal otra contra de México para el gol de Alonso atropella la pelota de Efraín Juárez para Cuauhtémoc Blanco Giovanni Dos Santos le pega gol 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 de Giovanni Dos Santos es la última acción de la etapa vino Giovanni Dos Santos por izquierda como la pelota la selección de Costa Rica la pelota larga devuelve Osorio